Basta ya de gente de Colequia, basta ya de gente de Emporia, de Republia y de todas estas... Basta ya, no quiero gente que perturbe el buen hacer de Astrozca, que bueno, es un poco dictadura, pero no pasa nada. Te han untado los que quieren entrar. Te han untado los que quieren entrar. A ver, algunos sí, pero si no lleva... ¿Soy corrupto? Por supuesto que sí. Es que nadie ha dicho que yo no iba... Vamos a ver. El problema de Astrozca es que pagan mal, ¿no? Entonces yo soy corrupto, pero sigo las órdenes de Astrozca. Es decir, soy un hijo de la gran puta porque tú me pagas a mí, pero no te dejo entrar. Y me suda la polla. Y mañana me pondrá una bomba en la garita y me pasará nada. Es lo que hay. A ver, estudiar, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo que decir? Claro. Me están acosando con darme dinero, no me importa, pero tampoco pienses que te voy a dejar pasar por la cara. ¿De qué vas? O sea, literalmente. Vale. Gobierno de Astrozca, no sé qué. El acoso por parte de la prensa internacional. Bueno, esto es verdad. La chica esta de ayer, la periodista, que no podía entrar. Me jodan, ¿sabes? Hay que poner el sello de la razón. Eso va a pasar solo cuando nosotros creamos que no tienen derecho a entrar. A delegar la entrada a un solicitante, si el documento correspondiente con denegado y la razón de tal denegación. En caso de que el solicitante aclarase satisfactoriamente, la disquepancha se autorizará la aprobación, aunque el sello de la razón de la delegación seguirá habilitado. Vale. Me quedo en los más buscados, porque, claro, hay que tenerlo. Y vamos a empezar la jornada laboral. Me han dado el trofeo a ser el más tonto con el barrio, pero bueno. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiero visitar a unos amigos. ¿Dustancia, duración? Está bien de audio, vamos a subir un poco, yo creo, ¿eh? Un momento. Bájate. Ahí estás bien. Perfecto. Vale. Un momento, señor. Él dice que viene de turismo, o sea, no hay de la permisa de trabajo. Quiero visitar a unos amigos, quedan unas pocas semanas, que son un mes. Turismo, pasaporte, bien. Michael Farris. Michael Farris. Del 84, bien. Esto está en fecha. El sello de entrada, creo que está bien. Vamos a mirarlo un momento. Reglamento. No. No. Ahí. Documento. Permiso de entrada. Está bien el sello. ¿Me lo puedo creer? Sí, me lo puedo creer. Señor, yo lo veo bien, ¿eh? Para poder entrar, la verdad. A ver. Es usted así. Pesa 72 kilos. Es hombre. Por arroz de anteria. No me cae muy bien el arroz de anteria, pero bueno. Pasa nada. Un mes. Y no se parece ningún retrasado de estos. Vale. Creo que estábamos bien, ¿no? Tarjeta de identidad para extranjeros. Uh, le falta tarjeta de identidad, hermano. Osta. Cinco relaciones. Claro. A mí no me han dado. Vale. Pam. Delegación. Delegación. Y tal. Vete a tomar por culo. Delegado. Queda muy claro el sello. Oh. Oh. Da igual, que te follen. Que te follen, hijo de puta. Sultando a la autovida. Me cago en su puta madre. Sus papeles, por favor. Por el motivo de su viaje, vengo a trabajar. Por el motivo de la estancia, estaré aquí un año. Buf. Es que son muchas mierdas, tío. La identidad. La gente de identidad para extranjeros. Me cago en su puta madre, tío. ¿Un año? What the fuck. Vamos a ver. Perdón. Por el motivo de la estancia. Lo siento. Pienso quedarme medio año. Vale. Vamos a poner aquí... Pam. Uy. Le he sellado... Le he sellado dos veces. Perdona, eh. Perdón, 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 perdón. La zombi de gara. Vale. De todas maneras. Claro. Aquí hay una discrepancia. Lo he manchado todo. Me cago en mi puta madre. No voy a hacer mal. Semicalgo. Bueno. 78 kilos. Ok. Un 81. Se lo compro. Caduca bien. Esto caduca bien. De gloriana. William Mattis. William Mattis. Esto está bien. Bellas artes. El sello está bien. No tengo ni puta idea. El sello está bien. El sello está perfecto. Perfecto. Y este sello está bien también. Permiso de entrada. Sí, MDA. Esto. Coincide con esto. Seis meses. Tal. Yo no dejaría entrar porque ya le hemos dado la razón, eh. Pero bueno. Es que ahora ya he dicho. Lo siento. Pienso quedarme en medio año. ¿Qué hago? ¿Le digo que sí? Que ha confesado, ¿sabes? A ver, supongo que estaba bien, ¿no? No tengo ni puta idea, tío. La voy a cagar, eh. Pero es lo que hay. Ahora me dicen no. No había correlación entre el tiempo y tal. No lo sé. Bonita bandera. Recuerdo ese partido. Qué emoción. No me la apoya, anda. No sepa es a ninguno de estos. William Maxwell. Maxwell. William Maxwell. Orbeck Bonor. Venga. Documentos. Lo primero. Región. Vescilio. Bien. Y ahora. Documapa. Astrozca. Orbeck Bonor. Vale. Está bien. Es hombre. Tal, tal. 78 kilos. Un 75. Un poco justo, pero bien. No noto ninguna discrepancia. Un 242. Está bien. Pase, caballero. Artística, caballero. Venga, papeles. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a quedarme aquí. O sea, inmigración total, ¿no? Inmigración para siempre. Esto está en fecha. Esto está en fecha. Pelorizado. A ver, señor. Usted, el pelorizado, no lo tiene. ¿Y el pelorizado? Vale. Voy a decir el pelorizado. Uy, espera, espera. Pero. Venga. Escanale. Que le vamos a poner un denegado, como me llamo yo. Gil Nicola. H. Está bien. Esto está bien. Para siempre. Tal. A ver, señor. A ver. Negramento. Pam, pam, pam. Le he dicho ya 80 veces que no se necesita. Que no quiero que me entres con droga. ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Coño. ¿Será que abro la garita otra vez? Estos papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy de paso. Sobrepeso. Sobrepeso. Se tendrían oscuro sobrepeso. Quiero quedarme 14 días. Vale. Eso está bien. Fechas coinciden. Nombre está bien. Eh... Esto está en fecha. Bien. Sobrepeso. Vale. Se parece a la de la foto. Este sello está bien. Bueno. Yo la veo bien, señora. Es mujer. Muy importante. Porque claro, si no es mujer... Mal. Venga. Pase. Pase y porte a ser bien. La gente de identidad a altura. ¡Cómeme la polla, tío! ¡Qué cagada! Estaba contrabandeando. Bueno, no pasa nada. ¿Sabe que fui un inspector igual que usted? Hace muchos años en la Unión Federal. Entrada de muchísima gente. Ahora le hace todo con la dama. Así que puede llegar la entrada más rápido. ¿A mí qué me importa, señora? Me tengo que fiar de esta mujer, ¿sabes? Un momento, un momento, un momento. ¡Pelo corto! ¿Pelo corto? No sé. No me coincide el pelo corto. Vale. Altura, 1,76. Uf. Mide 1,80, ¿eh? Esta mujer. Pam, pam. Bueno, pues ahora resulta que la altura está de puta madre, ¿sabes? Pelo corto. Esto está bien en fecha. Esto está bien en fecha. Esto está bien en fecha. Coinciden. La foto es esa. No es una terrorista. Pam, pam. Y aquí está bien en agricultura. Sara Aldeheir. Sara Aldeheir. Y aquí vamos a mirar un momento, rabiamente, en documentos. Que el permiso de trabajo esté bien sellado. Que creo que sí. Sí. O venga, pase. Esperemos no haberla cagado. Porque claro, ya si la cago otra vez. Me van a echar del cuerpo. Venga, cómeme la polla. Amolestación no, ¿eh? Vale, vale. Sus papeles, por favor. Vale, esta es de Astroska. Astroska, Surdenin, Ashley, Ashley, Surdenin, X, no sé qué. No es una tabrevista, al parecer. Un 83. 60 kilos. Un 83, 60 kilos del 52. Uy, uy, uy. Espera, señora. ¿Han nacido en dos fechas distintas? ¿Está ok? Estronca. Yo no sé nada de eso, ¿vale? Yo tampoco. ¿Qué es esto? Pues, que te vayas a casa. Venga, siguiente. Supadme, por favor. No hay motivo de su viaje. Quiero trabajar. Prendré la estancia. Estaré aquí dos meses. ¿Dos meses? Vale. ¡Eh! 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 ¡Toma ya! ¡Cómeme la polla! Sí, un puto crack. Detener a la mierda. ¡Pam! ¡Pam! Somos los mejores. He perdido una acera de colores muy rica. Regalo del niño. Mejora, garita. Mejora de disponible. Doble clic para inspeccionar rápida. La inspección rápida. Vale. Comida, calefacción. Puntería gratificada. Arrestos, gratificación. 15, 20. ¡Uh! Me están dando pasta, en verdad, ¿eh? He ganado 5 pavos. El regalo del niño. Es que me suena la polla, ¿eh? ¿Te imaginas? Ni le pongo calefacción, ni comida, para que el niño tenga la acera. O sea, hijo de puta. Ni regalo, ni mejora, ¿eh? Simplemente. Imporia frena la importación de Astrofka. Bloqueo inmediato de todos los productos de nuestro país. 11 de diciembre, otro día más, trabajando aquí. Ah, va a venir mi colega, mi compi. Imporia ha impuesto un bloqueo de comercio a Astrofka. El ministerio... Joder. Gracias por lo de ayer. Mi puntería ya no es lo que era. No, ya, ya. Vale, el ministerio de las misiones, a petición del ministro de Comercio, reaccionará convenientemente a toda la lesión. Deniegue la entrada a todo ciudadano de Imporia. Perfecto. Me encanta denegar. Me encanta. Me encanta el tener que denegar a la gente la entrada. Es lo que mejor puedo hacer ahora mismo. Normas básicas. Toda la gente de Imporia. Y al final me da falta rojas, ¿eh? Para el reglamento. ¿Dónde dice Geras? Medio año, ¿vale? ¿Aquí qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone, señora? ¿Qué pone? ¿Aquí qué pone? ¿Pone? ¡Denegada! Sí. A tomar por culo. Vaya seas tu puta casa. A ver, si me pones tiempo de ir a la entrada. Irnos a tomar por culo. Venga. Hola. ¡Otro! ¡Otro! Gracias por lo que la razón de negación no presentada. Ah, razón. Cabrón, cabrón. Perdón. ¿Otro de Imporia? Vale. Ah, claro. Tengo que poner así. Pam, pam. ¿Y cómo pongo yo de que es de Imporia? What the fuck? Ah, espera, espera, espera. Así. Pam, pam. ¿Vale? Ahora le pongo la joder. Coñacito y coñacito. Venga. Fuera. A tomar por culo de aquí. Ah, a tomar por culo. La gente de Imporia... No quiero que entre. ¿Ya está? Un papel, por favor. Vale, este de aquí. Eres Mirsk, ¿verdad? Trabajé con tu padre durante muchos años. Eres un niño muy mal educado. Eres un niño muy mal educado. Cómeme la polla, vieja. A ver, no es una terrorista de momento. Vale, perfecto. Donosca, Candre. Candre, Donosca. 16, 6, 11. 1,74. Me lo compro. 49 kilos de peso. Me lo compro. ¿No la puedo mandar a tomar por culo por decir que soy un mal educado? Madre, no que no. Hostia, ¿me puede dar el documento? No hemos mirado el origen del documento. Me cago en mi puta madre. Seguro que la he cagado. Ya verá. Los papeles, por favor. No me quiero su viaje. Quiero trabajar aquí. Pienso quedarme medio año. Vale. Seis meses. Bien. Vale, seis meses. A ver, primero. Físicamente usted coincide, aunque de altura, claro. Como es muy relativo en el juego. Esto está bien. Esto está bien en fecha. Casi, pero está bien en fecha. Frente a Alda. Vale. Perfecto. A ver. Eh, de Anteria. Vale. Bien, porque puede pasar. Del 84. Vale. Esto está bien. Coinciden. Vale. Y hacer es deporte. Un momento. El sello. Solo vamos a mirar un momento el sello del permiso de trabajo. Que parece una E más que una D, pero bueno. Supongo que está bien. Claro. Supongo. Vale. Válido hasta. Vale. Vale, bueno. Entiendo que es para validar el poder de entrar. Venga. Fuera. 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 A correr mucho, eh. A ver, señora. Papeles. Uh. Otra de Emporia. Me encanta la gente de Emporia. Ahí. Es de Emporia. Dije pancia. Le ponemos la razón. Le ponemos la razón. Aquí. Pam. Pam. Sellamos. Y denegado. Y fuera. Cómeme. Las cojones. Sus papeles. Pues el motivo de su viaje. Tránsito. Los de la estancia. Dos días. Dos días. Bien. Está en fecha. Eso está en fecha. Sara Cantora. 63 kilos. 1,77. Bueno. Vamos a hacer esto. Simplemente porque, claro. Ya no me puedo fiar de la puta altura. Está bien. Es mujer. San Marmero. Entiendo que en Anteria. Esto es de Anteria, ¿no? Entiendo que en Anteria. San Marmero existe. El sello está bien. Pero alopaje. Pero alopaje. ¿Qué cojones? ¿Qué? Supongo que está la bien. Vale. Pues yo la veo, señora. Que puede pasar, ¿eh? Mujer. Un momento, señora. Está caducado. Claro, esto está caducado, señora. Se trata de una rata, mira. Mira qué rata. Mira, mira, mira. Se lo voy a poner bien puesto, ¿eh? Ahí. Toma. Qué rata. Toma por culo a la rata. Tío, ¿por qué se quieren colar a todo el mundo? Es que es increíble. ¡Hostia! Mi colega. Estoy aquí otra vez. Ya lo tengo todo listo. Anda que no he venido veces a verte. Nos hemos hecho amigos, la verdad que sí, ¿eh? Vale. Y este era de Orvistan. La vamos a dejar pasar. Skal. 84. Este coincide. Jordi Costava. Jordi Costava. Karo. Sin correlación, Karo. Tránsito. Calvo, 60. Joder. Hermano. Que vienes a contrabandear, ¿eh? Es una triste historia. Mi señoría cocina de pena. Pero si no como, se cabrea. Déjame mirar. Puede que no te guste. Espérate, que va a salir un pito. El primer pito del juego. Mini pito, ¿eh? Es un contrabandista, en verdad, este señor, ¿eh? ¿Es droga? Llevo un pequeño negociete. Déjame pasar y traer una cosa. ¿Qué cosa? 10 créditos. Te dais 10 créditos por un simple sello. Lo siento, señor. No quiero... Por mucho que me caiga a mí este hombre, le empolvulo. Las drogas no están... Son para ellos. Haga un... ¡Déjeme paz, señor! No me raye. Que ha venido aquí a contrabandear. ¡Hostia! ¿No es terrorista esta mujer? Podría ser terrorista. Duración o distancia. Pero aquí seis meses. Podría ser terrorista perfectamente, ¿eh? Daniel Noe. Pelo descuidado. Es un tío, ¿no? Hombre. Sigleton. Esto está bien. Vale. Todo está en fecha. Perfecto. Esto está bien. Está bien. Peso. Pelo descuidado. 85 kilos. 1,79. 1,79, señor. ¿What? No son 1,79 ni de coña. ¿Se puede salir del juego? Sí. Y están en 1,80. Venga. Ah, bueno, claro. Están en 1,80. Tiene sentido. ¿Y el sello este está bien? Lo siento. Solo tengo que mirar, ¿eh? Sí, está bien. Investigación, tal. Esto está bien en fecha. Vale. Vale, bueno. Lo vamos a dejar pasar, pero espero que no me amolesten porque ya esto nos faltaría. Venga, apórtese bien. Me cago en mi puta madre. Me ha tangado con el nombre. Pues no mirar, ¿eh? Mudanza a clase 7. No me interesa. 30 de alquiler, que sería más caro. Calefacción, 10. Jornal 35. La vamos a dejar sin comer, pero con calefacción. No quiero perder los 105 dólares de ahorro que tengo. Hostia, que baja el coronel, el general. Emporia ha abandonado su ultraje política comercial. Vale. La entrada de la ciudad de los Emporios vuelve a estar permitida. La autoridad de división de operaciones le visitará hoy Gloria Strozca. Estos son los más buscados. Perfecto. ¡Te viene el jefe! Pónganse en el recto, ¿eh? Odio tener que venir aquí tan temprano. El olor de esta durona me da asco. A mí también me da asco, tú. ¿Y qué es otra mierda que he colgado? Estas paredes pueden... No sé qué. Si era usted en el tema con infracción, ¿me volvería a suceder? Al menos no está haciendo todo más. Recibo 15 amostraciones. No vuelva a fallarme. ¿Esto qué es? Ahora me lo pido. Me hice la entrada. Me ha venido una oiga. ¿Quién se llama? Fiestova. No quiero ni oír que usted le ha causado problemas. Gloria Strozca. A Piel Sova lo voy a dejar de entrar ni de coña. ¿Quién por culo, hijo de la puta este, no? Seguro que es la típica persona que va a contrabandear. A ver, Piel Sova. Trabajo. ¿Sustancia? 12 semanas. Joder, no me lo puede decir en meses, cabrona. 12 semanas son... 3 meses, efectivamente. Esto está casi en fecha. Tan, tan, tan. Rebeca Wellif. Uy, uy, uy. Espera, señoras. Esto y esto. Es que no voy a minar nada. Tengo dos nombres diferentes. Vale. A ver si es verdad. Ah, pues sí, es verdad. ¿Las huellas coinciden? Pues sí, sí coinciden. 51 kilos, 1.65. ¿Las huellas coinciden? ¿En serio? Pues sí. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Rebeca. Oana. Ana Wellif, aviación, vale. Pero corto, tal. Están fechas, están fechas. Es mujer. Vale. Y el código del pasaporte está ok. Los sellos están bien. Aunque este no se distingue prácticamente. Voy a mirar un momento, ¿vale? Sí, está bien. Perdón. Y no es una terrorista, claro. Señora, puede usted venir. Córtese bien, esos. ¿Te imaginas que me molestan por no dar la razón de no sé qué? Su papel, por favor. Llegará un asesino de Anteria. Objetivo, un importante agente de ethnic en Astroska. Debe ser liquidado. Nombre, Khalef Itzom. No lo olvides. Khalef Itzom. Y tenemos que ir a... Tenemos que estar viendo otra tía. No me acuerdo el nombre. Khalef Itzom. Abrir. Evite tocar los polvos. Haga que coincidís los polvos con el pasaporte. Qué chungo, ¿no? O sea, ese hay que matarlo, ¿no? Sus papeles. Robina Francesca. Robina Francesca. 49 kilos. 1,74. Te lo compro. Mujer. Gresnik Or. Tal, tal. Esto está bien. TNG a tal. No es una terrorista, al parecer. Está bien, señora. Puede pasar. Es del país. Ahora que digan. No. Te ha faltado no sé qué. Cómeme la polla. Sus papeles. Bueno, me voy a ir a su viaje. Vengo a ver unos familiares. Duración de la estancia. Estaré aquí dos meses. Ya. Jotowska Estefany. A ver. ¿Cómo se lo digo yo a usted? Tarjeta de identidad está. Permiso de trabajo. Permiso de entrada de extranjeros. No está. Venga. Joder. Pues no me lo oculte, coño. ¿Dos meses? Estaré aquí dos meses. Vale, vale, vale. Está bien. Coincide el código. El nombre está bien. El sello está bien. MDA. Está bien. Es mujer. Tal. Señora. Yo lo veo bien, eh. Me ha mentido un poco. Pero... Le tengo que dejar pasar. Vale, vale, vale. Igual la ha cagado, eh. Ahora mismo. Lo he pasado. Ahora voy a poner la foto, no es la suya. Fijo, eh. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Estoy escribiendo un reportaje. Duración de la estancia. No puede decir más. Puede que días, puede que semanas. Tarjeta de identidad de extranjeros. Ningún hipotántico. Ay, que me da igual, tía. Permiso de entrada para extranjeros. Claro, no, no lo tengo. Supervista, tengo derecho a entrar. Sí, el visado. Va a ser que no, eh. Te voy a poner la razón. Aquí en tu foto. Para que la tengas clara. Cada vez que vuelvas a venir aquí. Gilipollas. Esa canción no sirve de nada. Fascista. Agile. Fascista dice. Me cago en Dios y soy la persona más demócrata del planeta. Dimitri Sebastián. Dittmar Sebastián. Uy, 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 uy. Señores, ¿no es usted? Jalef. Ojo, no importa. Señores, no pasan en balde. Toma la huella. Vale. Venga. Una pregunta. ¿Yo para qué quiero la huella de ese señor? O sea, quiero decir. Las huella están bien. Pero. Sabemos que es Dimitri. Que... A ver, ¿cómo se llama? Sebastián Dimitri. Si nadie es conocido. Ficha de identidad. Debe coincidir con esta ficha. Pero... Vale. Wasenfield. A ver. Documentos. Permiso de entrada. No. Dai. Wasenfield. Es verdad, está bien. 88. 88. Hostia. Sí. Hombre. Paradisna. No sé. Estará bien. A ver, no que incide la foto porque es muy mayor, pero... Porque la foto es muy vieja. ¡Sin demostración! ¡Vamos! Igual es un día sin demostraciones, ¿eh? Ojo. ¿Qué es el motivo de su viaje? Turismo. Te peda, Daren. Cae 12 semanas. Vale. Tres meses, tal. Está en fecha. Sí. Está en fecha, sí. Está en fecha, sí. Es hombre, tal. Coinciden los datos estos, tal. Lleva barba. 89 kilos de peso. Un 86. Te lo compro. Yurko. Yurko. Yurko está en colecha. Me voy a apagar a zona. O, co, 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 co. Yurko, sí. Vale. En principio, sí está bien, no veo nada, así que le vamos a dejar pasar. Pasa, pasa, pasa. Hay que matar a este Abrir Evito los polvos Haga coincidir los polvos Con el pasaporte ¿Dónde? ¿Aquí? Perfecto Khaled Insom San Marmero Patillas, vale, patillas bien 95 kilos, 1.79 Esto está en fecha, 14 días Turismo, a ver, he dicho turismo 14 días, pienso quedarme, voy a visitar a unos amigos Perfecto Khaled Insom Eso está bien, tal, San Marmero Vale Yo lo hago así Y hago pam Y hago pam 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 Se va a morir, señor Se muere, eh Vaya Mi hijo es un gilipollas Ha sido sancionado por decorar tu carita con artículos de su función Recibes un pequeño paquete Mejora la carita disponible Doble clic de inspección Regalo F-TIC Ok Mejora la carita Ok Decoración Decoración 20 What the fuck Hambre, hambre Vamos a darle comida Calefacción La quitamos Ir a dormir Venga El informador de Antoria Aceptado en Arastowska Posiblemente Intentado ante la concesión De asilo El informador Anterio Uff Veneno Misterioso Provocan Expectación Masiva Perdón Ese soy yo El del veneno Gobierno de Astowska Tal El gobierno Ha implantado Un programa especial De asilo político Los solicitantes Quedese Cogerse al programa Deberán Poser una concesión De asilo Válida Gloria Astowska ¿Cómo era la concesión De asilo Válida? Ni puta idea A ver Concesión de asilo Tal Los sellos Compruebe siempre Las guayas de Astilares Compruebe siempre Sellos válidos Compruebe siempre Las guayas de Documentos deben estar Ensellados Vale Concesión de asilo Requerida Vale Para siempre Espera un momento Un momento Un momento Un momento Ah vale No es asilo Yo ya quería Inmigrar Ya está Mujer LordNath Tal Esto está bien La cara No se le parece En nada A ver Sin correlación Vale Coinciden los datos Pelo ondulado 5,9 kilos 1,69 Perfecto Está en fecha Está en fecha Está en fecha LordNath M Tal Mujer Tal Plondulado Maric Maric Elena Venga Pase Y yo meto los cojones Anda Era esta Me cago en su puta madre Tío Pero si le da la foto Tío Yo no puedo con estas cosas Tío De verdad Tomar huellas A ver Dame las huellas Por favor Simon Simon Felix Vale Son iguales Seguro Vale Son las mismas Huellas Y estas Deben ser iguales A estas Que no son Simon Felix Está bien sellado Esto se puede quedar aquí Está bien en fecha Nacimiento Tiene que coincidir El nacimiento El código este Tiene que coincidir Anteria Anteria Simon Felix Tal A ver Le veo bien Señor O señora No sé cómo llamarlo Espere aquí Vaya mejor Las cosas Sí Seguro que me van a ir Mejor Que hago en la puta Tío Pero si es que Sabía que era ella Y no me ha dejado Tío Puto juego de mierda Pues ese es un motivo De disverje Voy a quedarme aquí Mira Necesito pasaporte ¿Sabes? ¿Qué es un pasaporte? Pues mira Este es el pasaporte Es Denegado Y te explico la razón Pasaporte A tomar por culo de aquí Venga Fuera Fargo ¿Qué es un pasaporte? No sé Llámame gilipollas Sello rojo ¿Qué? Que me ponga el sello rojo Lo digo en serio Me ofrece un trabajo Mejor en Emporia Un sello rojo Y podré romper Con toda la moneda tosca Y usted se llevará 10 créditos Bueno Pero si está todo bien Claudio Tal El sello está bien Manufactura Todo está bien aquí A ver con un poco de suerte Si la altura no coincide Coincide la altura O sea que está bien señor Quiere estar un año A ver Sin corregación En verdad Usted Está bien Y digo yo Si quieres que te ponga Un sello rojo No es mejor que te vengas Una semana después A ver Si te lo pongo Tranquilamente Te voy a poner el sello verde Por dar por culo Hijo de puta Mierda Seguro que Me ha salido ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? Tendré que pensar En otra Pensar Otra manera Me ha puesto Se ha ido Se ha ido Escalado He perdido 10 pavos También te digo Pobres por favor Voy a hacer un poco De turismo Un mes Turismo No es un terrorista En principio La foto es igual 86 kilos 181 Vale Y esto está En fecha Perfecto Esto está bien Liam Liam Halsky Liam Halsky Hombre Que es Nico Colequia Coinciden Muy bien Señor Pues Que disfrute Del día En Astrozca Ahora otra Pensación Por ser Gilipollas Que puede ser No tengo más Que el pasaporte Voy a entrar ahí mismo Volveré dentro de tres días Dejaré Muy valiosa Prenda Dejar conmigo Ser en prenda Esto es una belleza A ver Vale Muy bien 100% digital Muy bien Tienes el logo de garantía Volveré pronto Vale Pero Necesito Espera Espera Si 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 Perdón 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 Dame esto también Efectivamente Y ahora Permiso de entrada Para extranjeros Permiso de entrada Para extranjeros Pues le pongo Una razón aquí Y un tal Toma por culo Vale Déme el reloj Déme Me quedo con su reloj 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 Toma 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 Ojo Venga Hasta nunca Sepa a mi hijo Siempre pide cosas raras Es que quiero decir En este juego ¿Por qué tengo que ser buena gente? Es que me suena la polla Estos papeles George Jokan George Jokan Coincide su fecha Tal 88 69 kilos La foto Es un heroísta Perdón Astrovka Gresnik Or Perfecto Igual Sein Yo le veo bien Caballero Sí le veo bien La verdad Siempre veu Desde las sombras Siempre Siempre veu Desde las sombras El sexo Me cago en mi puta madre Es que te he de fijar En todo Me deje fijar En todo Tío Me cago en la puta Ojo What the fuck Eh Ah Sex Nunca Porque te amonesta No puede ser Va a matar al otro Es normal Tío Sex Nunca Porque te amonestan La jornada ha acabado Tu hermana Ha sido arrestada Su hija De vuelta a casa Ha tenido el reloj digital Mejora la carita Vente al reloj 10 Adoptar sobrina Menos 40 Voy a adoptar yo la sobrina Han de girar en por culo Aquí todos están bien ¿No? Hoy no comen Soborno 5 Vale Juntería 20 Vale Mejor de gallita Nada 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 Voy a dormir Todos bien Hoy no cumamos Es lo que hay Tío No se puede comer Todos los días Hostia que vino el jefe Si aceptas muchos Suburnos Pierdas Hoy Hay más acción Esta en la aduana Que en la guerra Estuve 5 años Luchando En Colequia Si crees que Nasozcas está mal Colequia es 10 veces peor No lo ocupo Por querer venir aquí En fin Lo están haciendo Lo están haciendo bien Sigue así Si aceptas muchos Suburnos Pierdes Perder o ganar Aquí creo que es un poco Lo que es Lo dejaré aquí A los busca y captura Venga Vamos Papeles Señora Tus papeles ¿No es el motivo de su viaje? Quiero ver el país Vale Duración de la estancia Quiero ver un mes A ver si Vale De momento Esto está en fecha Esto está en fecha Es mujer Tiene gafas Tal Perfecto Pasaporte Coincidente Turismo Válido Bien Alexa Kof Kof Kovna Pelo gordo 71 Kilo 2 metros Señora ¿Y esa altura? No sé qué decir Caducan Diferente Vamos a poner ya La razón De por qué No Alexa Kof Koma Kof 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 Es que No es ni la misma persona Tu güey no coincide Oye Me gusta mucho Este juego Es decir Que me gusta mucho Está muy bien Turismo Modulación de la estancia 14 días Vale 73 kilos A ver señora Que ni he empezado Yo a mirar Y ya Hay problemas Deja que la escaneemos Oye Es que Oye 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 Mira Que tetitas A ver Señora En el reglamento No queremos Armas Que se nota Si se nota En serio Puedo verlo Como me la apoya Anda No, no, no Trans aquí no hay Lo que hay son Contrabandistas Pero trans Ah, si va con segundas Tampoco era trans Una otra vez ¿Te recuerdas? A Sneaker No, perdón Te di ese pedazo de banderín Vale Pues bien Se lo conté al míster Y se vio un rebote Dijo que si no Recupero el banderín No podré sentarme Bueno, vale Toma, toma Así que necesito Que me devuelves el banderín Vale Toma Ah, bien Recuerdenme No has hecho polvo Hay un desgarrón enorme ¿Qué has hecho? Bueno, el míster Estará contento Vale Hansen Felipe 83 kilos 1,75 Te lo compro Eh Nación el mismo día Que pone aquí Para Sidnan Y Fardesto Vale Como no tengo ni puta idea Vamos a ver Fardesto Esta Sí Y aquí en el mapa Arisna Esta Perfecto Hombre Tal, tal, tal No es un terrorista Va Aprobado Vámonos Caballero Fuera Caduca Caduca No O sea No lo vi No es emotiva de visuaje Asilo Asilo, eh Vale Pues venga Toma asilo Son iguales Diría que sí, eh Vale Entonces es Sian Lauren Y Sian Lauren Sin alias Voy a conocer No sé qué Vale Y estas son iguales Que estas Hombre Sí 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 Y sí Vale Pide asilo El sello está bien El visado está bien Esto coincide Es hombre Es feo como su puta madre No es un terrorista El 82 Perfecto 25 kilos Bien Del 29 Este es un hombre mayor Uy, espera un momento Esto no coincide El nacimiento ¿Qué pasa, señor? Yo no sé nada Pues yo sí sé Detenido ¿Qué va a ser de mí? Pues de la muerte, coño Nació Se arrepintió Del día Y Nació otro día Sí Sí El gel falsificador No falsifica bien Pasa emotiva Su viaje Trabajo Lo tiene a la estancia Estaré aquí medio año Vale Bellas artes Ya no me gusta Ya no me cae bien Pero está bien esto, ¿vale? Michael Sanzfaco Sanzfaco Michael Vale Bellas artes Está en fecha Perfecto Casi calvo Terrorista Yo diría que es calvo, ¿eh? No, este no es terrorista Pero es calvo de cojones, ¿eh? 82 kilos Un 81 Perfecto Un 81 seguro Pues sí Un 81 Ya está en fecha esto Perfecto A ver Fum No sé qué Vale Esto está bien Esto está en fecha Esto está en fecha Un año de trabajo A ver, señor No mienta Sí, es verdad Pienso quedarme Un Cosa de un año Me cago en tu puta madre, tío Vamos a poner la razón De lo que ya Discrepo, ¿eh? Es hombre Tal A ver Se lo voy a sellar bien Pero voy a dejar La La contestación, tío Porque no tiene sentido Que me mientan, tío Venga, fuera Esto se ve Tío Tío, la expedición Qué cagada Tío No me las sé todas ¿Qué es lo que hay? ¡Hombre! Piu Ha faltado poco Por suerte El guarda se ha dejado convencer Ni puta pasta No se queda Tío Sensato 59 kilos La ciudad No te quita nada Así que Que te suda Así que Que te suda Ya A ver Ya molesta De verdad Que es todo un misterio Póngase de cara Siempre Estoy Empecé A ponerse sexy Un contrabandista Total Este hombre Señor Que le he dicho mil veces Que aquí no puede Entrar con cosas Que no puede Entrar con cosas Señor Le dejaría pasar ¿Eh? ¿Droga? Y de la buena A que sí Espera Que te estaré diciendo Por un simple sello Piensa en tu familia Podría comprarles Muchas cosas ricas Por 10 pavos No Dame Dame 100 Y me lo pienso Que por 10 pavos Tío No me compensas Para nada Suspapeles señor Pues el motivo de su viaje Voy a quedarme aquí A quedarme aquí Como No pide asilo Sino que se queda aquí Te va a ofrecer mil Si lo aceptas Pierdes Si lo aceptas Pierdes Vale Vale Para siempre 24 Uy señor Este está caducado Me da a mi Caballero Que Se va a ir por donde ha venido No puede entrar Por favor Déjeme pasar Vale Le voy a poner la razón Para que no deje de pasar Que va a ser en su puta cara Aquí Muy buenas Don Francisco Salami Mufuak Concha Francisco Salami El millón Eso es verdad tío Puto gobierno de mierda Asquerosos Me muda este país Cabeza pequeña Cabeza pequeña Literalmente tío Hay cada personaje aquí Eva Yeliscova Uy Esta es la retrasada Esa que Venía del parte del general este Vamos a ver Vamos a Con calma 1,60 y 49 Bien Eva Yeliscova Escoba Pam El documento está bien Inmigración para siempre 12,04 La fecha No coincide Este documento está colocado No he podido venir antes Vale Pues mira Te voy a explicar así Y a mi el general ese Me suda la polla tío Le voy a caer mal Me van a molestar Pero me la suda infinito Si se acaba el juego así Se acaba el juego así Escoba No venga aquí Con el documento que ha colocado Coño Aquí somos Ejemplares Tu hija enfermado Necesita medicamentos Tu sobrieta ha desaparecido Me la suda Mejora de gallita disponible Perfecto Ahora esto es gratificación Muy bien Mejora de gallita Lo voy a comprar Vos te ponen El millón federal Se teme que pueda Transportarse algo Uh El millón federal Ya no puede entrar nadie Ya verás Espera que va a venir aquí El pavo este Pues no lo sé Su cargo es de Evitar importancia Y su responsabilidad Mucha Está extremadamente Estricto Todos siempre andan Sin dinero A ver Normas básicas Documentos Concesión de asilo Requerida Uh Pero Un momento La gente repudia No nos va ¿Le vamos a dejar entrar? Bueno Pues tienes 100 Todo siempre anda Sin dinero Ya hombre Pero yo he colaborado Con ethnic ¿Sabes? Un poco la verdad Iberi Yani Iberi Yani Vale Nace el mismo día 1 81 No vas a matar al rojo No No sé Hay que matarlo No lo sé Vale Orbeck Bonor Y Part de esto Venga Un momento Que vamos a Mirar lo de Orbeck Bonor No sé Aquí Es una misión De los que van De negro Pues lo mataré Los truco ¿Por qué no? Venga Pase caballero No me nació El hombre Venga Buena puta Un papel Por favor Karen neutralizado Viene otro asesino Hombre de traje rojo Lleva información De los agentes Ethnic No hay otra opción Debe matarlo hoy Oviu si lo mates Se termina el game Oviu si lo mates Se termina el game Vale Creamos una ocasión Falta mucho para Callegar el rojo Y más con salami Tardará 3 horas Se la resta Inmediatamente Pero si ya está ahí XDD Si tiene éxito Será arrestado Inmediatamente Sacrifíquese Por Astorca ¿Es tonto o qué? Dispara matar Si me dispara Ya mata Este es tonto En algún momento Se ha creído Que soy gilipollas Yo Disparo como Solid Snake Siempre No letal Pues hemos ido a su viaje Vengo a vivir Con mi mujer A ver Señor El pasaporte ¿Dónde está el pasaporte? Me ha quitado el pasaporte Muy bien Pues mira Te voy a poner La razón Razón Y denegación Todo Todo a punto Venga Y ahora Maya cuando vaya Con el pasaporte Ya si es ahora Payaso No es que Este salta La valla Seguro 100% Cuando vive de su viaje Quiero trabajar aquí 12 de la estancia Me cae en un mes Vale Pesca Francesca Matiza Mujer Foragros Anteria Bien Todo esto está bien 8 del 3 tal 8 del 3 Venga 83 Vale 60 kilos 1.65 Bien Pero corto y rizado Vale No es una terrorista En principio Esto coincide Ha dicho que se caeraba Un mes ¿No? Perfecto El sello está bien El sello está bien Yo la veo bien señora Ahora vengo voy a comprar Ahora vengo voy a comprar Está caducado No 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 Solo hay que fijarse Si es del 82 Si es del 82 Hay que mirar bien Si está con cauda o no Pero si no Está bien Frente alta Empiezo a quedarme Un par de semanas Vale Turismo Dos semanas Quiero ver el país Vale Yosef 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 Un 72 Un 72 Bien Pam, pam, pam Esto coincide Puta no sé qué X, T, F K, F, C Perfecto Esto está bien También Esto está bien Yosef Yo lo veo bien señor Puede pasar Pase caballero Disfruten el día Hay que ser aquí Dinámico No se puede estar tampoco 80 horas en la galita Porque no Suspapeles señora Urbeoska Yane 61 kilos Bien Un 73 Te lo compro Lleva gafas Parece un terrorista La verdad 5 relación Perfecto Eh Gresnik Or Vale Barton Perfecto Nació el mismo día Que dice que nació Mujer A ver Vale Pues yo la veo bien señora Puede pasar Fuera Y Tenga un buen día ¿Saldía la demostración ya? No lo sé Sí Tus papeles por favor No es el motivo de su viaje Vengo a pasar Vengo a ver unas familiares Estudación de sustancia Estaré aquí 8 semanas 8 semanas Vale Son 2 meses Perfecto Pero Alopaje Vale Tiene una cruz en la frente Perfecto El sello está bien El sello está bien Está bien Esto está en fecha Perfecto 83 está bien 83 está bien Hombre Bostán Bien Republia Esto está Bien Dos meses Pan Dilan Marinelo Dilan Marinelo 95 kilos 95 kilos 1.72 Perfecto Vámonos Señor Pase un buen día En Astrozca Luego de puta madre En verdad Soy un buen currante Tío Lo que no entiendo En qué momento Yo me he puesto a jugar Un juego Donde estoy trabajando Tío Si es que estoy Estana Puedes trabajar No es de la estancia Que no hay 90 días Ojo Ponte El no letal No letal Sedar Ahí se sedar a la gente Me suena Lo que pase Este es el primero Viviendo de clase 7 Perfecto Calefacción 10 Mudanza Puntería Caltificación Vale Perfecto Ni comen No Debía que tirar Calefacción Que pasen frío No O sea Les pongo Calefacción Pero que pasen hambre No Venga Sí Que se mueran Tío Me suena Polla Si tirar Fronteras Subir De la Duran A Kresnik Cuesta en el derecho Yo juego al Call of Duty Luego de trabajar Sí, bueno Es verdad que Claro Lo tuyo tiene sentido Lo mío no tiene sentido Creo, en mi opinión Los decimientos recientes Han levantado sospechas Acerca de las actividades Direccionadas a Astrozca En la región de Altan Estoy informaciones De nuestra cooperación Al tal efecto Se ha instalado En su garita Una gaveta Para el decomiso De documentos What the fuck Al juego de mecánica Y me estreso ¿Al juego de mecánica? ¿Cuál? El reglamento Ha sido actualizado Con instrucciones ¿Qué juego de mecánica? ¿BMG? No lo sé El reglamento Ha sido actualizado Con instrucciones Relativas a los protocolos De decomiso Joder Confisque Todo pasaporte Astrozcano De ciudadanos Afincados en la región De Altan Bueno, bueno, bueno En todo pasaporte Vale, pasaportes En caso de que no haya Incurrido ninguna otra Infracción de las normas El suscitante Cuyo pasaporte Haya sido decomisado Podrá acceder al país MECANIC SIMULATOR Hostia Vale, vale, vale Ya sé cuál es Descenderá Un comprobante De decomiso Con objeto de Aprobar O de negar la entrada Cuando se haya ¿Uno coñazo? Hostia El compi Ahora es un Busca y captura No me jodas Exacto Jikasi Emprous Anta Y Omnipresenta A ver La primera En la frente Altan Un momento Un momento Un momento De decomisos ¿Y dónde tengo que echarlo Exactamente? Aquí, ¿no? A ver Hostia Pero no Claro, no lo he mirado Alanore Vive y tal Es mujer 83 55 87 Perfecto Es la mujer No es una terrorista Un momento Señora Decomisado Visado Tu pasaporte Ha sido decomisado Si deseas solicitar Su de luz Llame al No sé qué Pero la puedo dejar pasar Porque No tiene nada malo Lo he confiscado ¿A qué se refiere? Llame al número Yo no puedo devolverlo Ya Ha sido un desanschivado Se ha rayado Porque le de comisos El pasaporte Es lo que hay ¿Qué está pasando? No puedo hacerla Estoy Tengo una ciudad Astroska Tengo derecho De viajar Con total libertad Mira Mira la libertad Que tienes Gilipollas Esto es como Cuando ¿Sabes? No No se puede Como cuando La pandemia Pues lo mismo Venga Que venga otro El de rojo Ayer no apareció Fue de motivo De su viaje Astroska Está En mi región De mi destino Tengo la estancia Pienso quedarme Un par de semanas Vale Dos semanas Tránsito Tal Vale caballero Una cosa Falta uno que diga Soy influencer Deja'm pasar ¿De qué tarjeta habla? Vale Pues mira De esta tarjeta Mira te voy a poner En tu foto Espera un momento Aquí Aquí Y me comes La polla ¿Cuál es el motivo De su viaje? Vengo a trabajar Mira los terroristas Hay un uconosido Estaré aquí Estaré aquí 90 días Sí, sí, sí Este es el pago Que siempre viene Tío Eh Cristian Prostkovka Prostkovka Cristina Vale Bien No es heroísta La cara es feísima Por cierto Eh Está en regla Esto está en regla Vale Es mujer Corista Unión Federal Entiendo que corista Sí que está En la Unión Federal Una cara de adrugada Tiene cara de adrugada Efectivamente Eh Señora El peso El peso señora Es que Yo no se lo quiero decir Es Hanese A ver A ver Que sale por aquí Más fea Que un bocador Pesa más Con la cara Ya La altura La altura es la misma La altura es la misma Vale Vale Pues vamos a Eh Sospechosa Tío Eso es que es muy sospechosa Esta mujer Pam pam Eso está bien Tres meses ¿Cuánto he dicho Que iba a estar aquí? 90 10 Que son tres meses Es que yo no le puedo poner Tal Le puedo denegar Le van a andar a la mierda Porque claro Esta mujer No lleva Tráfico de nada Pero no coincide La suda Esa no le dieron La van a molestar Eh Creo Pero Realmente no coincide Su citante apto Para la entrada Había yo Su urtina es perdida El hombre de traje rojo vive Subjetivo Los agentes de EZIC En colequia Es necesario adaptar Los planes de EZIC Subjetivo Los agentes EZIC En colequia ¿Puedes adaptar? Vale ¿Y qué quieres que haga? No lo entiendo Igual ya estoy borracho Pero no entiendo Absolutamente nada De lo que me ha dicho El de rojo Estaba en la fila XD Sí, tenía que haberlo disparado ¿No? Voy a Duración de substancia Me cagaré 14 días Vale 63 kilos 271 Perfecto Vanessa Recute Vanessa Recute Vanessa BLEFJ1 Bien 14 días Ella ha dicho 14 días Perfecto 35 occidental El niño occidental Está ahí Seguro Sexo Gracias El sexo señora ¿Es mujer o es hombre? ¿A qué pregunta viene? Pues hombre Si le disparaba Era final malo Porque el siguiente inspector No cooperaba Hombre, pues mujer Ese palabra es descorrecto Vale Pues mira Voy a poner la razón De lo correcto que es No es usted un hombre Y Aquí Se deniega La entrada A gente Que va Diciendo que es mujer Y es hombre O va diciendo que es hombre Y es mujer Lo mismo me da Me da lo mismo Vale No es terrorista Es la mujer Al principio Flower Robin Flower Robin 173 61 kilos Perfecto Se ha sienta hombre El mismo día que pone El pasaporte Ya me la subo La polla Que se sienta hombre Y es de Atlan Vale Pues Eh Señora Esto se queda aquí Le puedo decir Que pueda pasar Obviamente Pero No es mi pasaporte Confiscao ¿Por qué? Llega el número de la hoja El jugador no es inclusivo Trafona a 8é El jugador no es inclusivo Me la suda No es terrorista Sí Mira Pam pam Perdón No 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 Pam 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 Fácil No tengo nada que decir Yo tampoco La bomba La bomba lleva Una terrible bomba Lleva Me sabe mal Este hombre No esconde nada Dice Lo siento Tío ¿Cómo? ¿Con Pasma? Creo que Nada de boletín No sé qué No sé qué ha dicho El hombre Bigote Tal Me sabe mal Porque el hombre Ya ha entrado Voy a entrar Va no pasa nada Ya me conoces Casi toda la pasma Volveré a charlar Un rato con ellos Y tienen un trabajo Muy duro Prefiero vender droga Un puto traficante Este hombre Su papel es Uh Fardestone Vale Sandra Acnera Acnera Sandra 35 kilos No sé 76 Bien Las gafas Bien Nació Uy Señora Es Esta fecha Y esta fecha No voy a inciner Yo no sé nada de eso Vale Yo tampoco ¿Qué hace? Pues ¿Qué voy a hacer? Detenerla Mi hijolita Medicamentos Fri Hambre Vale Voy un momento al baño Y ya volvemos Riesgo de epidemia En la Unión Federal La polio anteriormente Contrada Bueno Seguro que ahora No deja entrar A la gente De la Unión Federal Ojo Que viene El mariscal ¿No? Ah no Viene mi colega A ver ¿Qué me dice este? Mi compi ¿Cómo estás amigo? Bien Quiero pedirte un favor Vale Producir una chica Preciosa Durante la guerra Y eso en ella Todo el momento Vale Pues deja de pensar en ella Ayer me escribió Diciendo que por fin Venía a ver a las toscas Déjala pasar Eh Va a ser que no Se llama Elisa Para Elisa Y me tengo que acordar De su cara ¿Sabes? Voy un momento al baño Y seguimos ¿Vale? Estújo a Gusaca Lo peor de Titani Además de lo dictador Corrupto Y psicópata Falta que la Elisa Sea terrorista Y saca lo peor de mi Saca lo peor de mi Obviamente Es que yo Nací ya peor De lo que me parece Elisa No es terrorista No pasa nada Pero esta Esta gente Si Venga Papeles Y rápido Que estoy calentito No sé un motivo De su viaje Voy a quedarme aquí Lía Uli Uy Casi eh 64 kilos 1.82 Te lo compro Está bien Está en regla Esto está en regla Esto está bien Venga Esto está bien Hali Hali Liu Hali Liu Tal Inmigración Tal Viene que quedarse aquí 84 Corista Mujer Unión federal Uy Espera Espera Un momento Eh Vale Lo siento Tienes problemas ¿Sabes? Le voy a poner el sello Y le voy a poner Pam Como me la apoya Un mes Vamos Tengo una salud de hierro ¿Qué fáciles de negar la he briseado? Tanto papeleo para nada A correr A correr Coño Te jode Sus papeles por favor No tiene pinta de terrorista Perfecto Les me informa Eh Señor Su nombre Es diferente ¿No? Tengo dos nombres diferentes Vale A ver si es verdad Jacob Ayers Vale Eso está bien Perfecto La foto está bien Un 69 Un 69 64 kilos 64 kilos Es hombre Está bien Es pedido Pase Pero Me cae con su cara Igual Igual No creo No creo ¿Otra vez este hombre? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me muda a este país Hombre Y a la hora Joseph Pelo corto Y rubio Esto está bien En fecha Está en fecha Está en fecha Para siempre Tal Coincide Su pasaporte Con esto Dioset El nombre está mal Caballero Uf Uf Son nombres diferentes A ver señor Venga A ver si hay un alias Suyo Uh Pues está bien Vale 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 Unión federal Ah vale No es mal que me lo habéis dicho Si no he dejado pasar ¿Sabes? Literalmente Y yo aquí Liándome Lo del niño Enferno Lo podéis pasar Caballeros Eh Le pongo la razón ¿Vale? Para que vea así buena gente Le vamos a poner la razón Razón en su cara Perfecto Y De negado Y me come La polla No me estaba dispando Del canal de la Unión Federal Tío Increíble No me hace terrorista Este Uy Unión Federal Unión ¿Vale? Mi objeto Tú otra vez Me has atrapado Apro Me dejaría pasar Tío L'hostia Nascaber Ya por el color Del pasaputa Hombre no Es que tío Me ha hecho mucha gracia Que me pongas Esos mensajes La nota de amor También No, no, no Yo voy a ser la nota de amor Que no la quiero Voy a entrar La amiga de este Vale Vale Sombre Coincide Bien Altura Bien Lo que sí que vamos a hacer Va a ser Paradisna Documentos Day Eso es hombre Ahí no Mapa Astroza Tiena pinta de casi Bueno A ver Lo que hay que hacer Con este es Pam Pam Confiscamos Esto Esto Si lo ponemos aquí Como que puede entrar Y Pam Pam ¿Dónde está mi pasaporte? En tu puta casa ¿No puedo hacerme esto? Pues si lo he hecho Llama al número de la hoja Venga Hasta luego Tiene pinta de que sí ¿Ciudad de expedición? ¿De qué? Pero no son luz del tan solo Lo haciendo en la estancia Me cae en un par de semanas La vida es una mierda Nadie quiere Nadie me quiere Uh, toma ¿Para mí? Sí, venga Tu fuego Tu deseo Nunca me había estado Tan bonito Un par de avisadas Un poco Hostia, Manuna Calvo o semi-calvo Semi-calvo, ¿no? Pues está calvo, ¿eh? Sí, sí, sí Seguro en el juego Esto es calvo Hombre tal Eh 14 días ¿Es verdad que hasta 14 días? Tránsito Duración de la estancia Me caeré un par de semanas Perfecto Eh Pero caballero Llega tarde, ¿sabes? No he podido venir antes Toma Toma, toma Toma Y vuelve cuando lo tengas bien Tonto No se preocupe Al fin y al cabo Hoy es un buen día Claro, porque era la nota de amor, tío Soy la polla Puto crack Me retiro a dormir No es terrorista Adlan Se fue con el poema Ir la ayudando que va perdido Ir la ayudando que va perdido Vale, buenas noches Tendría el lobby Para tan perdido Cabrones Eh Eh Vale, esto se queda aquí Y esto Le vamos a dar Que sí Porque realmente puede pasar El tan Tengumi Mi pasaporte Llama al número de la hoja Perfecto Vendrá la piba Esta es la piba ¿Cuál ha podido ir a su viaje? Esa participante en conversación Tipo ¿Cómo está Dimitri? Creo que no es nada No me lo voy a imaginar Este sitio Apuesto a que Es un jefe horrible La verdad es que sí Si mi jefe se llama Dimitri Seguro que es un jefe horrible Esto está bien Colequia Esmujer 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 Efectivamente Sí Pies Piesovac Sae Sae Piesovac A ver Yo la veo bien Yo la veo bien Colequia No sé qué No la veo bien La verdad Puede pasar Señorita Señorita Que pasen hambre Que pasen hambre Pasa mal El ministro de sanidad Protegerá a Astor Nuevos protocolos de seguridad En las bubanas Bueno Venga vamos 18 de diciembre No se acaba el juego Estoy haciendo el long run Totalmente long long run Inspector El riesgo de contagio Es demasiado grande Se instaló un nuevo protocolo Todos los insulitantes Deben estar en posición De certificar Evaculación Venga Otra cosa más Que incluya una vacuna Contra polio Mira Esto es como en el COVID Aquí Si no tiene La vacuna del COVID No puedes pasar Eso pasaba Cuando yo viajé Durante la pandemia Te lo veía en todos lados Se extenderá Tareguimiento A nativos extranjeros Diplomáticos Exitjantes de asilo Madre mía Se permitirá Entrada de aquellos ciudadanos De la Unión Federal Que presenten el certificado Vale Fua En algún momento Basa Está 23 minutos Con cada persona Habiendo todo Ya tío Es que no No, no, no Es que son muchas cosas Tío O sea Si es imposible Que la gente Se la ve en plan Rápido ¿Sabes? Es imposible 90 días Vale Santificado De vacunación Polio y febrero amarilla Y claro Tengo que vigilar Que sea la polio Y que esté en fecha ¿No? Fecha Bueno Entiendo que da igual La fecha Ah Claro Depende de los años ¿No? Vale, vale, vale Madre mía 50 kilos 1,72 Y está válido Perfecto Eh Anita Chiezovic Anita Chiezovic Y el pasaporte Coincide Y la vacunación Está bien Perfecto Es mujer Perfecto 1,62 Tremenda anana 1,62 72 72 Por favor Pero claro Estaba mirándolo Y digo Joder Pues 1,62 No estaba bien Pero no 72 Por la presente Se otorga el acceso Temporal Haciendo no sé qué Anita Chiezovic Tal Esto está bien El nombre está Correcto 3 meses Ella me ha dicho 3 meses 90 a 10 Que son 3 meses Perfecto 83 Tal A ver Yo la veo bien señora Así que pase Con todos Los papeles Venga Hasta luego Antonia y Laikovia 3 años ¿No? 82 Vale Estamos en En timings No es ninguna terrorista En principio Y tampoco es esta Priorizado 56 kilos 1,67 1,67 1,67 Sí Puede ser Esto está en fecha Perfecto 33 Nordnaftal Esto coincide Perfecto Esto coincide ¿Cuánto me ha dicho Que iba a estar aquí? Un mes Perfecto Coincide Antonia Isla Nova Eso ya estaba bien Venga Vámonos Aprobada Por mayoría Absoluta Son 4 documentos ya Madre mía Porque pues es esta ¿No es Sergui? Me dijo que son amigos Y que usted me ayudaría Hostia Es esta Sergui le espera Mi amor Ya Pero Claro Como mínimo Dame la vacuna ¿No o qué? Como mínimo Dame la vacuna ¿No o qué? Llevo tanto Intentándolo No conseguí Que me dejasen Que me dejasen ir Vale Pues te pongo la razón Aquí Lo siento a mi compi Tío Es que me va a matar Mi compi Tío Eras malvado Le dejo pasar Ven por culo Por una Pues no No entiendo Por favor Dígale a Sergui Que siempre te quiero Lo encontré otra vez Por uno Para que no No me olvide Se los voy a dar Para que no se olvide Cuando me pregunte Me va a decir ¿Pero por qué no Me ha dejado pasar A mi chica? Y le voy a decir Estaba mal Es lo que hay Sus papeles Otra vez Este señor ¿Cuál es un motivo de ese viaje? Vengo de paso 98 kilos Tal Pero señor Independientemente de todo Me faltan las vacunas ¡Vacunas! No te he ido Para el certificado Pues mira Astroca tiene dinero Para denegarte Venga Fuera Dale las vacunas Si no No pasa El hombre con bigote ¿Cuál es el motivo de ese viaje? Quiero ver el país Durante la estancia Pienso quedarme un par de meses Tengo oído Que esta duela Es muy estricta Me alegro de tener Los papeles en el de la Sin dinero Para certificar Sin dinero Para pesar De tener los Sarampión y polio Vale Tiene el de la polio Que es importante David Salomón David Salomón Esto coincide con esto Perfecto Colequia Es hombre Tal Debedor Muy bien Bigote Bien 76 kilos Bien Un 65 Diría que bien Está en fecha No 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 Quita A ver David Salomón Está bien esto Me ha hecho dos meses La altura no No La altura está bien Puede pasar Caballero La altura está bien Es unos 62 O algo así Si me está De la menor estación Por la altura Es para echarse a llorar Que este juego No es nada Intuitivo Vengo a ver Una familia Duración de la estancia Me cae dos meses Vale Tira de la polio Relativamente pronto Vale Bien Pero algo 48 kilos 1.59 A ver Me hace ghosting A veces El puto ratón Pero esto Señora Esto Esto ha calcado He estado ocupada Vale Pues yo Mira Me ocupo En darte la razón De que estabas ocupada Fuera De Mi garita Fuera Fuera Aquí se viene Con las cosas Bien hechas Siguiente Hostia La gorda Esta es Esta es La de terrorista La semana pasada 81 Vale Polio Fibro de María Tal Vale Es de alta O sea que Esto Se confisca Es mujer Lo primero Esto fuera Vamos a dejar pasar 1,70 Quiere mi Su pasaporte Y ahora que hago Llama a la hoja Le dejamos pasar No, no, no Si no me hablan a molestor Esta no creo que sea A molestación La verdad No es a molestación Perfecto Papeles Puedes ser Múltiplo de su viaje Estoy en busca de asilo Toma la huella ¡Eh! Hostia Ha muerto Mi colega Vale Me ha pasado Hostia Me ha acabado Antes de tiempo Ya, ya, ya Digo Enferma Y también Camentos Hambre A ver Pasienlo Te comas Bueno, no pasa nada Simplemente a pico Ha tenido que coordinar A que es nin Asaltantes No hay en chica Sortearles en medio de seguridad Ya no le tienas Que decida a la chica Efectivamente Hay un punto positivo Ahora yo no tengo que decirle Nada de De su novia Vale Inspector Con vista Con vista Esa mejor La eficiencia De nuestros procesos El permiso de entrada Y tarjeta de identificación Han sido Combinados En un único permiso De acceso A partir de hoy Los incitantes extranjeros Deberán presentar Un permiso de acceso En regla Perfecto El ataque coordinado De ayer Aprovincen El acaecimiento De una cumbre De urgencia Un importante Negociador Colequio Llegará hoy Vale Colequio Para dialogar Sobre la sucedida Prosiga con el decomiso De los pasaportes Vale Yo no tengo A mi colega Que ha muerto Ha fallecido Ha Ha sido Ultrajado Por la vida Pero bueno Lo que es Vale No creo que me quede Mucho más Llevamos una hora y pico Hostia Hermano Mira Abrirme la frente Ahora tú Te quedas Con la chica XD Dolorista Da igual Te imaginas No Tendrían que venir Las chicas Sabes Es increíble Lo profundo Que es un juego En 2D Con gráficos De mierda En verdad Con gráficos Pro Yo he visitado Unos amigos Los Ancia Tiene la polio Bien No me toca conseguir Un permiso de acceso Cuesta el doble De lo que antes Vale Me suena la polla Lo que cueste ¿Sabes señora? 36 60 kilos Duración 3 meses Vale Pasaporte Bien La ciudad Emporia Motivo Turismo Clasísticas Gafas Valido Bien Valido Bien Sofía Elus Fognier El sello Debía estar Bien Lo tiene todo Bien Señora Va a poder Pasar Un momento A ver Por tener Tiene cierto parecido Pero obviamente No es Puede pasar Señora Con su Este Y con todos Los papeles Que tiene que llevar Venga Hacemos un día más Y lo dejo Allá Se me alarga En la noche Y mañana Tengo que Tengo que Currármelo El gobierno Pretende Aceptar Las exigencias De colequia Entregará De colequia De Entregará Gresnik Es necesario Impedir las negociaciones Permita la entrada Al diplomático De colequio Antes Confisque Su pasaporte Un agente Ethnik Le manda Su identidad Es verdad Que van a entrar A Gresnik Que es Nuestra zona Claro Es que si lo hago Entiendo que perdería Todo ¿No? Perdería Perdería O sea Se acabaría el juego Voy a trabajar aquí Lo haciendo a la estancia Estoy intentando Lacharme Polio Tres años Vale Duración Dos meses A ver Señor La duración De su estén Es diferente Vale Me cade 60 días Pero no sé Cuando pasa Aquí el final Bueno es que Nuestra familia Salga viva ¿Sabes? Eso está claro Lo que pasa es que Me he quitado La sobrina Porque me he sudado La polla Sobrina Literalmente Topográfico No es un terrorista No lo es Aleksander Alessander Gretichef Alessander Gretichef Alessander Gretichef No porque No porque Ayudes Al país Todos Salen Vivos Al final Bueno ¿Sabes cuál es? Cuando me ponga yo De presidente De Astroscat Y no O sea Cerro Cerrar todas las putas Embajadas De estas O cerrar todas las putas Galitas estas Para que No entre ni Dios Que le den por culo A la gente esta Te imagines Final buenísimo Bien Ni mujer Tal Nació el mismo día Que pone su DNI Perfecto Se ha puesto El polio Y el VIH Perfecto Correcto Te puedes escapar Con tu familia Efectivamente Lo vi yo En internet De ese final O sea Bueno Porque le pongo Denegado Puede entrar Verás tú Cómo se vaya Para otro lado Me cago en la puta Le he confiscado El pasaporte Y ahora ¿Qué hago? Comerme la polla Que es para otro lado Señora Es que Le das mal Una vez Y es una cagada Que cagada Tío Que cagadón Vale 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 No parece terrorista Vengo a vivir aquí Con mi mujer Vale 81 Vale Vale Rubén Rubén Tremenda cara Que me lleva El señor Y what No sé qué Está bien esto Duración Para siempre Vale Peso 85 kilos Al turno 71 Barba Es hombre Gloriana Validasta Gloriana En la arteria Muy bien Muy bien caballero Puede pasar Ciudad de expedición Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Según la organización Según la organización Vale O sea No le tengo que dejar pasar No hace falta confiscar nada Mira, mira, mira No Ah, que la tiene Contralada polio Pensaba que no lo tenía Contralada polio Y le dejo pasarlo Vamos a dejar pasar Cortese bien Ciento primer de pasaporte Ha sido confiscado Ciento problemático de colequia Doble de pasaporte Llamar al número de la nota Recupera luego Barbaro Me suda los cojones, señor No puedo fallar la vida Tengo a vivir acto Mi mujer Polio bien Está en fecha Perfecto Bedor Tal Jessen Emil Emil Jessen Pu No sé qué Eso está bien Eso lo tiene bien Y esto Está bien Duración para siempre Perfecto 80 kilos 1.88 Bien Gafas Válido Bien El sello está bien Motivo Tal Bueno Está usted bien Puede Pasar Con todo Me cago en mi puta madre Lo he visto dentro Dame su pasaporte Es este Creo Me parezco mucho a él Si es su test Todos debemos hacer algún sacrificio Aprobe mi visado Estoy liando Pero bueno Venga va Igual Se acaba el juego Por hacerlos con esta gente Cuatro sanciones Cuatro no Tres La última no contaba Y nos han regalado Bien Bien Realmente me rentaba Frío Perfecto Pues la comida no es Si tenéis frío Pero no tenéis hambre Vámonos Comportamiento de los representantes De la cumbre Vale Vale 20 de diciembre Vamos a dejarlo aquí hoy Llevo dos horas de directo Está bien Vamos a dejarlo aquí Vale Vaya acabaremos el juego Pero Vamos a parar Porque yo Me tengo que ir a dormir Eh Usa a veces coffee Por estar aquí Espero por cierto Que hayas disfrutado del ¿Cómo se llamaba El juego ese que te regalé? Del juego te regalé No me acuerdo Como se llamaba Siempre Eh Del Lecao compaño Y nada Todos los que habéis estado aquí Esgul Juka Eh Papasito no Porque Papasito hoy debe ser que libraba O que estaba en Panamá Me tengo que saber dónde Muchas gracias por estar aquí Como siempre Por apoyar el canal Por Venir aquí a verme Nos vemos el próximo día Que el próximo día puede que Mañana puede que no sea Mañana puede que sí Mejor dicho Mañana seguramente haga directo Mañana Jugamos un poco más A este juego Pero El miércoles no hay directo Creo Y el jueves seguramente no lo haya Viernes Espero que sí Y al fin de hoy Espero que sí Y nada Nos vemos el próximo día con más Pero no lo mejor Porque es imposible Seguro buena gente Nos vemos Y Chao pescado